Lo que dice Margarita Cedeño de Fernández, señor director, de que quien la llevó a la política ha sido Danilo Medina Sánchez, otra vez ignorando al pobre Leo, su esposo, tanto tiempo que le dio la mano, tanto tiempo que la llevaba a todos lados, siendo ella la primera dama de la nación dominicana y vicepresidente del país en varias ocasiones. Entonces ahora dice Margarita que quien la llevó a ella prácticamente a la política es Danilo. Vámonos con las imágenes, señor director. Con los compañeros. Es Danilo. De hecho, en el 96, ustedes lo pueden buscar, está ahí registrado. Las juramentaciones de los funcionarios que nombra el presidente Fernández las hace el presidente Danilo Medina conmigo, como subconsultora jurídica del Poder Ejecutivo, ni siquiera con el consultor jurídico. Entonces él desde entonces yo creo que ya él tenía una visión. Bueno, nosotros nos llevamos... Margarita dice, quien la lleva a la política es Danilo Medina. Ustedes acaban de escuchar, sigue ignorando a Leonel Fernández. No sé lo que va a pasar en el día de ayer. Nosotros dimos la información donde Margarita hablaba en varias ocasiones de que ella le dijo a Leonel Fernández, le rogó a Leonel Fernández que no se fuera del partido. No te vayas, Leo, vas a partir mi corazón en dos, dijo Margarita, que le dijo a Leonel Fernández. Y dice Margarita Cedeño de Fernández de que supuestamente también el partido de la liberación dominicana encabezado por Danilo Medina iban a negociar con él para que fuera ella la presidenta de la República. Parece que Margarita está dolida con Leonel porque parece ser que Leonel no quiso aceptar eso y se fue, lo que nosotros decimos.